Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. La actriz Aybuke Puzat, cuya estrella brilla en la serie de televisión Metsesir, apareció frente a la audiencia con el personaje de Gunes en la serie Dreams and Lives de NG Meja, que comenzó a transmitirse en Bane Connect el mes pasado, la bella actriz, que se hizo un nombre con los exitosos proyectos en los que participó. También es muy activa en las redes sociales. El peinado en el último compartido de la cuenta de Instagram del actor fue del agrado de sus fans. Cientos de comentarios fueron hechos por sus fanáticos en poco tiempo sobre el reparto del actor, quien se preparaba para aparecer en la pantalla con Aleph, Mal y Ulia, la segunda temporada de la serie de detectives místicos Aleph de Blue TV el 7 de abril. Sus seguidores coincidieron en que este peinado le sienta muy bien al actor. Aybuke Puzat llevará a sus fans en un viaje místico en abril con Aleph, Mal y Ulia, en busca de los secretos, códigos y verdades que han sobrevivido de los estantes polvorientos del pasado, mientras Goki Antiriaki se sienta en la silla del director de la serie My Production. El guión de Aleph, Mal y Ulia, cuya música fue compuesta por Merkan Dede como en la primera temporada, fue escrito por Itrada y Abnituna Dijiji, y Mustafa Altoclar actuó como dramaturgo. La serie comenzará a transmitirse en Blue TV con sus primeros cuatro episodios el 7 de abril. En la serie, protagonizada por Taner Olmez y Aybuke Puzat, participa un elenco fuerte que incluye a Han Soral, Cerdar Orsin, Memekan Minsinoflu, Emal Kolgesen, Idemsel Konak, Kankataidos y Hacentur Kimas. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.